Hola amigos, ¿cómo están? No se pierdan este unboxing de Transformers. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿qué tal? Soy Hugo y estamos en el Museo Art Toys. El día de hoy vamos a hacer un unboxing de la nueva línea de Transformers War Force Cybertron. Y tenemos a este personaje que es Soundwave, uno de mis favoritos. Vamos a ver el arte primero, que me encantó este diseño del empaque, en donde vemos a Soundwave en un arte que está sensacional. Después tenemos la ventana, donde vemos a nuestro personaje en cuestión. De este lado tenemos el arte de War Force Cybertron, en lo que se transforma ahora Soundwave. Se transforma en una nave y pues vamos a proceder a abrir. Aquí tenemos la charola, aquí trae un cartonucito morado, que bueno, esto nos puede servir después como un display. Tiene un arma de este lado, otra aquí. Y vamos a sacar a Soundwave. La primera impresión es que está increíble. Miren todo el detalle que tiene en la escultura. Tiene tiempo que los Transformers creo que no se dedicaban tanto en hacerle la escultura. Ahora está muy detallada, se ven todos estos módulos, placas metálicas que conforman la estructura del robot. Obvio, pues al ser un Transformer tiene todas las articulaciones habida y por haber, pero está muy bien logrado en lo que corresponde al personaje de Soundwave. Tiene articulación en los hombros, en los codos. Se puede girar también para darle unas poses muy dinámicas al personaje. La cabeza, la escultura me gustó mucho, tiene este plástico traslúcido que si le ponen una lámpara en la parte superior parece que los ojos se iluminan. Algo que estoy notando ahora es que el tamaño cambió. Ahora son más pequeños, pero yo creo que sacrificaron el tamaño para aumentarle la calidad. Estos pequeños como desgastes, daños de batalla, tanto en la ventana principal donde van los cassettes. Tiene este botón de aquí, miren abre, tiene un sistema de resorte que está muy padre. Aquí tiene su cañón, tiene aquí unos cañones ahora en la parte superior. El plástico está muy bien, las articulaciones o las partes movibles de este transformer se sienten muy bien, están muy rígidas, no se caen, están muy bien hechas. No están tampoco lo suficientemente duras como para... Luego tenemos la duda a la hora de estarlo transformando de que si le muevo aquí lo voy a romper. La cintura tiene articulación en la cintura, wow, está padrísimo. Vean por favor todo el detalle que tiene aquí, todos estos circuitos. Ya le pusieron pintura, o sea, está padrísimo. Me gusta mucho eso que ya los estén decorando, que es eso que se realce más. Todavía les faltaría, para mi gusto, igual un pincel seco o algo así para resaltar todavía más todo el trabajo que tienen. Creo que la cámara no le hace justicia a lo que estamos viendo aquí en vivo. Ahora tiene estos como cañones en dos tonos de plástico distinto. Espero que toda la línea siga con esta calidad, pero no lo dudo ni tantito. Algo que también noto, a diferencia de los otros Transformers que han se leído en las otras líneas, es que aquí ya tiene todos estos como tornillos, como podemos decir, de metal, que evita que se estén zafando todas las piezas del Transformer. Anteriormente estaban todos como ensamblados a presión y era muy fácil a la hora de transformarle que te quedaras con una mano, con un brazo o con ciertas piezas fuera del Transformer. Aquí este está muy bien. Aquí tiene el blaster característico de Sunway. Vamos a ponerlo aquí. También otro detalle que tiene es el dedo índice que está en esta posición. Ya vamos a ver si quedara como si fuera a activar el... ¡Uy! Salgan los cassettes a pelear. ¡Wow! Ese me hace un detalle muy padre. Y aquí en la otra mano también, el blaster de aquí se abre. Ahí está. Y ahí tenemos a Sunway, que está muy bonito. Está increíble, está increíble este personaje. Vamos a transformarlo en esta nueva versión. Supuestamente entiendo que es en Cybertron, en sus formas originales, por llamarlo de alguna manera. Entonces vamos a transformarlo. A ver en qué se transforma. Pues vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Y listo. Ya quedó transformado nuestro Sunway versión Cybertron. Queda como una nave espacial. Está muy padre. Se ve aquí claramente la cabina en un plástico traslúcido simulando cristal. Se puede ver todo el daño de batalla, todo este desgaste que tiene aquí con la pintura. Se oculta muy bien el robot. Bueno, en la parte superior quedan estas como alas con sus turbinas. La parte donde salen los cassettes quedó en la parte posterior. Imagino para después poder conseguir los cassettes. Y a la hora de apretarle pues salgan los personajes. Los brazos se transformaron en cañones. Aquí quedan uno, dos, tres, cuatro cañones. Está muy padre. Quedó. Me gusta esta versión porque sí te da a entender. Tiene toda la onda de que es una nave de algún otro planeta por llamarlo así. Se ve muy ciencia ficción. Muy padre. O sea, tiene toda la onda de esta G1. Perfectamente lo compras de que es Cybertron esta nave. Y pues me gustó mucho. Pongan en sus comentarios qué les pareció este video. Si quieren ver más Transformers, denos sus likes, su opinión. Estamos en el Museo Artois en la Ciudad de México. En la calle 5 de mayo número 23. Vengan, conozcan esta colección. Y no olviden sus comentarios. Yo soy Hugo y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.